Eva lo despidió mil veces y siempre volvió. No quiero que estés cerca de mí nunca más. No vuelvas a buscarme hasta que no hayas aprendido a nombrarme como un hombre de verdad. ¡Cárgate! ¿Qué no entiendes? No quiero verte más. Nunca pensó que este día podía llegar. Me has roto el corazón todas las veces que has querido. Ahora vienes a pedirme cosas por tu amor. ¿No crees que estás un poco desubicado en la vida? ¿Me vas a oler? Eso significa que ya no me da más. Eva La Trailera. Próxima semana. 8 PM 7 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!